Bueno, saludos. Bueno, saludos. Ya se me ha oído corto. No tanto, pero hacía algo corto. Para el canal. Voy a pedir. Me tiene lo que hice ahorita. ¿Ya vieron? Es como el otro. Por la inflexión es amantada. Bueno, así que. En otro modo. La inflexión. La evolución y la inflexión. Como el que evolucionaba esto. Más allá de la rocilla. Casi tenia el dibujo. Otra forma es el morado. Todo el verlo del morado. Para hacerle. Aquí tenemos los dibujos. Otros otros. Este es. Spring. Spring Trap. Este es el anime. Si todo. Como sea amanezada va bien. Además se amanezada que otra cosa. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aqui está gravel. Aquí está. Aquí está. Aquí está un poco, el canal ha sido algo lento, pues hay que decirlo, el canal que no crece mucho no lo pido, y lo que yo he hecho, el dinero de la serie de youtube es apoyar a mi amigo, para crecer demasiado, está bien, pero ya se me estanco, o aquello, estanco, y muchas cosas, y así, así que apoyar a nosotros mismos, pero crece, bueno, también por ella se los apoyo muy bien, pero ya me he esforzado con videos, me he esforzado por todo eso, me he esforzado por 60 videos, 62 videos, y no crece muy lindo, así que tengo que esperar, una noticia del tema del canal, que tengo que ahorita, si que tengo que esperar para, para crecer, porque ya llevo como, mucho intentándolo, y eso, nintendo, 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 también que te recibo visitas, y likes, está bien, pero, ¿Cualo? Bajo, subio, bajo, subio, bajo, subio, bajo, subio, así, bueno son una vez así, bajo, subio, bajo otra vez, que es un, no sé, que están haciendo así, que están escribiendo, 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 no sé qué hacéis, Mucho material para dibujar Mucho material para dibujar Ok Este canal estaba lento Avanza 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 así De lento Hacia más de lento el canal En esta etapa espero que se tapen el canal Para ser rápido Eso espero Un nuevo saludo Si nos vemos hasta el dia Hasta la proxima Adios hasta la proxima video Denle like y suscríbanse